Buenos días, good morning guys, good morning, quitar la yemita, que ricura, when I look at you, I see the story in your eyes, cuando ya no hay otra opción más que aprenderte de memoria, los favoritos de tus hijos, chicos, amo esta canción, pequeños, el silencio es maravilloso, unos pies que ponen por ahí una cabeza, I saw you dance in the corner, I saw you dance in the corner, for favor, Michael needs a girlfriend, hello, I'll let you fight in town, ay, conas que delicioso, no, qué madre, mamá, No, no, no. 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 No, no.